Y yo tengo que preguntarte por la célebre entrevista a Martín Vizcarra, porque todos están en Twitter muy interesados en que sepa si ese fue el motivo por el cual saliste de América Televisión, tu achorada entrevista con Vizcarra. Bueno, yo imagino que eso generó un terremoto en el canal, ¿no? Sin duda. Fue una entrevista muy fuerte. Nosotros tomamos una decisión editorial. ¿Quiénes somos nosotros? Todo el programa. Los directores, los productores. ¿Tanta democracia habría? Sí. Tomamos una decisión de no dejar que él hiciera lo que había hecho en los anteriores programas dominicales. Con Rosana y con Mónica. Él fue muy faltoso con Rosana. Y en ese momento, porque iban creyendo las pruebas, iban apareciendo. Cuando estuvo con Mónica todavía no había mucho. Después cuando apareció la siguiente semana en Panorama ya habían más cosas. Y ya con nosotros, ya el desagüe se había destapado. Entonces, nosotros no íbamos a permitir que él venga al programa, programas presidente que sea, y se paseara. Y nos faltara el respeto y quiera evadir las preguntas que considerábamos, él tenía que responder. Pero bueno, fue una entrevista en la cual yo sí mantuve una severa defensa de lo que nosotros estábamos postulando, porque además son cosas que obran en expedientes con muchas pruebas, muchas más pruebas de las que hay en contra de otros que han estado ya en la cárcel. ¿Tuviste que prepararla un poco más que las entrevistas normales? Sí, claro. ¿Cuánto más? Toda la semana. Toda la semana, porque además era una entrevista que iba a durar muchísimo más de lo previsto. Es una entrevista que se podía extender más de una hora. Creo que duró una hora. ¿Tú crees que Vizcarra creía que estaba yendo? Una hora 25, algo así. Sí, claro, fue larguísima. ¿Crees que Vizcarra creía que estaba yendo a un territorio amigo y por eso relajó las defensas? No sé si él habrá creído eso. Yo ya lo había entrevistado antes y también fue muy fuerte porque... No, pero no fue así. Sí, fue... Digamos, tus dos entrevistas... Fue después de aquella ocasión en la que él había sido evidenciado. Una de sus primeras mentiras, ahora es una larga lista.